Hola familia, ¿qué tal? Y bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Si no me conoces, mi nombre es Benzes y mi único objetivo es acercarte todo lo relacionado con la odontología digital. Así que, ¡vamos allá! Bueno, en el vídeo de hoy quiero hablaros de un tema que está siendo recurrente en las últimas semanas y cada vez me escribe más gente con este problema. Y se trata de que estáis diseñando provisionales, pruebas de plástico, pruebas de cirugía guiada y que no se encajan en las cosas, que no se encaja la prueba de plástico en el T-Base, que no se encaja la anilla metálica en la cirugía guiada. Y creo que es un tema bastante interesante para explicaros cuáles son los problemas que podéis estar teniendo, cuáles son las causas y dónde os tenéis que ir fijando para solucionarlo. Lo primero de todo, vamos a ir enumerando una serie de errores que en realidad se me van a ir ocurriendo porque a mí también me ha pasado. Y lo importante de todo esto es compartiros mi experiencia a lo largo de los años. Al final, en estos temas casi todo el mundo caemos en los mismos errores. O sea que, al final, que ya alguien ya haya pasado por ahí es algo importante. Bueno, primeros errores que vais a estar teniendo. Lo primero es, ¿con qué software estáis diseñando las cosas? Me explico. Es muy típico que queráis diseñar algo que encaje en otra cosa. Una febrera de cirugía guiada que encaje en los dientes, un modelo alveolar o bien una prueba de plástico sobre un T-Base sobre implantes. Lo típico es si estáis utilizando un software open source tipo Mess Mixer, Blender o cualquier otro software. Uno de los principales problemas que estáis teniendo es no colocar un offset adecuado. Es decir, un offset es la tolerancia. Todos los materiales tienen unas tolerancias. Pues la cuestión es que tenéis que saber qué tolerancia tiene vuestro material. Y en base a ello, colocarlo. En el software ese es un primer error. Hacer una operación booleana de diferencia sin colocar una tolerancia. Primer red flag. Lo siguiente. Si estáis colocando una tolerancia, ¿vale? Y os sigue sin encajar, tenéis que discernir si esa tolerancia que estáis colocando se adecua al material. Me explico. No es lo mismo una tolerancia de una resina X que de una resina Y. Aunque ambas resinas sean de modelos, ¿vale? ¿Cuál es el claro ejemplo en este sentido? Los modelos alveolares. Yo puedo utilizar una resina de la marca X y diseñar mi modelo alveolar con una tolerancia de 20 micras. E imprimirlo con las dos resinas y que en una resina me encaje y que con la otra no. ¿Por qué? Porque una resina tiene más carga, tiene más distorsión, ¿vale? Y no encajan las cosas. Entonces, eso es un segundo red flag. Es decir, ¿he colocado el offset? No. Colócalo. Otro problema que tenéis es que el offset es el adecuado, pero no me encaja. Es decir, pues es que a lo mejor no estás imprimiendo, lo que quieres que estés imprimiendo, no lo estás imprimiendo en la orientación adecuada. No es lo mismo imprimir una fórmula de descarga que una fórmula de cirugía guiada, que un provisional, que un modelo, que una llave de silicona para cemento o un directo de brackets. No tiene nada que ver. Y estamos acostumbrados a colocarlo a 45 grados. Es un claro error. Lo siguiente es, pues otra cosa muy típica, es que te han pasado unos parámetros de una resina que has querido comprar. Es muy típico en la resina de provisionales. Colocas los parámetros, diseñas el provisional en Exocad, por ejemplo, y cuando lo imprimes no entra. ¿Qué es lo que puede estar pasando en este caso? En este caso, claramente, pueden ser dos cosas. Uno, la orientación incorrecta que te comentaba anteriormente. O dos, que no has colocado los soportes de forma correcta. Tres, tu resina no está correctamente parametrizada. Entonces, es imposible que una cosa encaje en otra si la resina no está correctamente parametrizada. Dentro de este último punto, que es el ejemplo de un provisional, una prueba de plástico para cementar en un T-base o en múltiples T-bases, me encuentro, pues me he encontrado esta situación últimamente, que es la de no me encaja. ¿Esta resina es válida? La respuesta es que si yo hay que imprimir una prueba de plástico, primero tengo que utilizar una resina biocompatible de provisionales. Yo actualmente me decanto por dos. La de GC Print Temp y la de Bego Barseo Smile Temp. Esas dos resinas se pueden utilizar perfectamente para impresión 3D de provisionales o bien de pruebas de plástico. Yo lo uso más para pruebas de plástico. Entonces, si estás diseñando ese provisional en ExoCAD, por ejemplo, que es cierto que los parámetros que trae ExoCAD poco hay que tocarlos para obtener un resultado bastante óptimo de ahí el éxito que tiene ExoCAD, lo que me he encontrado es que la gente no tiene bien parametrizadas las resinas, imprimen, imprimen, imprimen y se gastan casi un bote de resina sin conseguir que encaje y piensan que la resina es la incorrecta o que la impresora no es correcta. Y lo que tienen mal son los parámetros de impresión 3D que les ha pasado a alguien. Entonces, ahí es donde está el problema. Yo siempre digo, no os fiéis de los parámetros que encontráis por internet o que os pasa a un amigo, ¿por qué no? Ya hay que saber que dentro de una misma máquina y el mismo modelo puede haber diferencias en los parámetros de impresión 3D, pero ya si te los pasa uno, te los pasa otro, la cuestión es, ¿esa persona lo ha probado? La realidad que me he encontrado es que no, que es que nadie se para a parametrizar las resinas. Entonces, ¿qué tienes que tener en cuenta a la hora de imprimir una prueba de plástico para cementar en un T-Base? Que es algo, es como la prueba de fuego ya. Pues tienes que tener en cuenta varias cosas. La primera ya es lo que habíamos hablado del offset, con que recién estamos imprimiendo, ángulo de orientación y si hemos colocado soportes y dónde los hemos colocado. Si esos cuatro los hemos validado y son correctos, ahora tenemos que ver parámetros de impresión 3D. Si no los tienes correctamente parametrizado, nunca va a entrar. Entonces, me he encontrado que hay softwares que te hacen la jugarreta. Es decir, la primera es, tenemos que tener en cuenta que a la hora de imprimir con una resina de provisionales, la altura de capa no la podemos dejar a nuestra libre elección. No podemos decir que es 25, 30, 50, 100, no. Las resinas de provisionales suelen estar parametrizadas para imprimir a 50 micras. Si tú, la resina tiene un tiempo de exposición X a 50 micras y tú utilizas ese tiempo de exposición de 50 micras para imprimirlo a 30 micras porque piensas que va a tener una mejor resolución, una mayor precisión, te estás equivocando. Porque estás distorsionando el provisional o la prueba de plástico. Entonces, imprimir, mi consejo es que imprimáis a 50 micras las pruebas de plástico. Lo siguiente, hay softwares, como puede ser el software de Frozen, el slicer de Frozen, que lo que hace es, en base al diseño que tú hayas hecho, tiene la capacidad de generarte una tolerancia artificial en la parte interna. Es decir, deformar tu diseño. Y puedes colocarle una tolerancia de 100 micras, de 200 micras, de 50 micras. Claro, esa es la forma de que si no te entra, no te entra, no te entra, vas a conseguir que te entre. Pero lo que estás haciendo es deformar el diseño original que viene del software CAD. Y eso nunca debiera ser. Entonces, de todo este Mare Magnum que os he contado, cuando no os entra el provisional en un T-Base y el diseño viene hecho de un software CAD dental, el principal problema lo estáis teniendo a la hora de parametrizar la resina. Vuestra resina no está bien parametrizada. Pero ya no es solo cuál es el tiempo de exposición de la resina, sino a qué altura sube la plataforma, a qué velocidad sube, a qué velocidad baja, cuánto tiempo tarda en encenderse la pantalla una vez que baja la plataforma. O sea, al final es qué información estamos dando a la impresora para que imprima ese material. Todo esto es muy importante tenerlo atado y reatado porque lo que va a hacer es ahorrarte mucho tiempo y mucho dinero a ti y principalmente si eres un técnico de laboratorio. Yo lo he vivido y no hay nada más frustrante que ponerte a hacer cosas, hacer cosas, hacer cosas, imprimir, imprimir, gastar material, gastar dinero y gastar tiempo y ver que las cosas no encajan. Cuando imprimimos un provisional sobre implantes, esa tolerancia, ese offset, tenemos que estar pensando en qué es el espaciador para el cemento. Ahora tienes que preguntarte cuánto espaciador necesito o cuánto cemento necesito para adherir mi prueba de plástico a mi T-Base. No es lo mismo imprimir un provisional para implantes que para imprimir un provisional para dientes. Nada que verla. Entonces, bueno, espero haberos dado un poco de luz en cuanto a todo este tema, que es un tema complejo. Lo enseño todo, lo explico en mi curso de impresión 3D. Así que nada, si estás teniendo estos problemas, recapitula en cada uno de los puntos que te he ido comentando en este vídeo. A ver si consigues solucionar el problema. Y si no, escríbeme en los comentarios o mándame un email a mi dirección de correo electrónico. Así que nada, chicos, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!